Vamos a comenzar esta jornada con la primera actividad que es la mesa de conversación titulada Moldes de Tinta, la lira y sus recreaciones que abordará las creaciones y sus recreaciones en el ámbito del arte, el diseño y la publicidad que usan los grabados de la lira popular constituyendo una estética visual ligada a lo popular y lo llamado comillas chileno. Participan de esta mesa de conversación Simone Malaquini Soto, diseñadora y académica del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile el señor Francisco Galvez Pizarro diseñador y tipógrafo, docente de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile el señor Jorge Pulido Moreno grabador y profesor de un taller independiente de artes visuales y el señor Hugo Rivera Scott artista visual, académico del Departamento de Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile él, a quien nombrábamos finalmente se integrará durante los próximos minutos a esta mesa la moderación estará a cargo del señor Eduardo Castillo Espinosa diseñador y académico del Departamento de Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile. Les invitamos a todos a acompañarnos acá Hola, buenos días muchas gracias por estar acá compartiendo este interés común por la lira popular por esta tradición que como han dicho varios estudiosos representa un patrimonio cultural de distintas dimensiones y en cuanto producción visual o producción estética si le queremos llamar de ese modo un material cultural complejo que abarca dimensiones varias oralidad, visualidad, musicalidad una historia no escrita aún del grabado en Chile presente en los pliegos y también sin duda un referente clave para la construcción de una historia de la tipografía y de las artes gráficas en el país a partir de este último foco y de algunas reinterpretaciones de la lira popular quisiera abrir la mesa dándole la palabra a Francisco Galvez a raíz de la interpretación que hiciera Mauricio Amster con sus recordadas capitulares para el libro de Alamiro de Ávila Martel Diez grabados populares chilenos trabajo referencial de comienzos de la década de 1970 y justamente poner también la mirada sobre Mauricio Amster porque al ser un grafista y tipógrafo que instala en el país el concepto de edición o diseño editorial esto lo llevó a trabajar con artistas visuales en la época que el concepto el catálogo de arte o el trabajo con una obra artística como lo conocemos hoy en el diseño editorial no existía y justamente Mauricio Amster es quien realiza uno de los primeros intentos de acercarse a la lira con un impulso de resignificar esos códigos más que utilizarlos o evocarlos de manera literal Francisco Ok Buenos días a todos les agradezco la convocatoria y la invitación a esta ponencia bueno como bien más atrás la primera diapositiva es más atrás ok bueno yo personalmente tengo una aproximación bastante accidental con lo que es todo el imaginario de la lira popular y justamente esto fue mi trabajo en el diseño se especifica o se especializa en la producción de formas de letras para computadores así haciéndolo de una manera muy general podría sonar un trabajo un poco absurdo pero es un trabajo muy especializado y una de las fuentes que yo empecé a realizar hace como cinco o seis años atrás estaba muy influenciada por la idea de la silografía de cómo en el fondo las formas interactúan en el papel con la tinta y cómo se revienta el dibujo original sobre el papel y justamente por recomendación de Eduardo Castillo a esta fuente la bauticé con el nombre de Mauricio Amster y lo que estoy trabajando como pueden leer ahí es la idea de las versales iluminadas en el sentido de versales como mayúsculas e iluminadas en que tienen un dibujo en su interior que puede remitir a un mensaje una idea o un relato en este caso esta fuente yo la estoy recién terminando este año y como ustedes pueden ver esas son las variantes que tiene desde lo más fino hasta lo más pesado y diseñar una fuente es bien complejo porque uno tiene que ir viendo todas estas variables de inclinación que tienen que ver con la producción del texto esto fue aplicado en un catálogo precisamente de diseños de letras latinoamericanas y en donde fue usada esta fuente ¿por qué hago todo este contexto? porque esta fuente no solamente tenía un propósito para trabajar en las comunicaciones escritas sino que también tenía un propósito que venía trabajando desde hace mucho tiempo y que partió precisamente como dice ahí en el perso del bio bio en donde compré una edición facsimilar precisamente diseñada por Mauricio Amster de una colección de grabados solamente los dibujos de la línea popular sin las décimas y y eso me abrió una me abrió una puerta muy interesante esta es la portada de ese de esa muy bonita por lo demás la iba a traer pero era muy grande y bueno ahí coloco a Mauricio Amster que fue como ya mencionó Eduardo Castillo una persona que polaco español que influenció mucho el imaginario de la gráfica en Chile en la parte editorial y esta es una de las páginas interiores de ese catálogo en donde ustedes pueden apreciar que esa letra capitular esa primera letra inicial del estilo de la tradición medieval de los manuscritos aparece justamente con un dibujo que remite al imaginario de la vida popular esta es una adaptación que hizo Mauricio Amster en esa letra con ese dibujo y él la utilizó para hacer la introducción de todo este tema estamos hablando del año 1973 en donde fue publicada el año que fue publicada y a partir de eso yo empecé a investigar me llamó mucho la atención el imaginario la expresión de esta ingenuidad de la silografía hecha noticia en ese periodo fines del siglo XIX principios del XX y empecé a recopilar mucha información me llamaba mucho la atención las características de lo que justo estaba trabajando en la fuente que era el reventado de la tinta en el papel y bueno aquí estoy mostrando algunos pliegos arbitrariamente y lo que yo hice en este caso fue tomar algunos de esos dibujos y trabajarlos en el computador dibujarlos en el computador y hacer una transformación de ellos ustedes pueden apreciar acá estos son los dibujos originales que yo los calqué directamente de los originales y luego tuve que adaptarlos en proporciones para acomodarlo dentro de las letras entonces así tenemos que algunos de esos dibujos se van incluyendo dentro de las formas de las letras y la idea mi era crear una especie de relato que la gente pudiera interpretar a través de estos personajes así fui recopilando una serie de personajes dentro de toda esta colección yo creo que la que más referencia tengo es la de justamente de Alamiro de Ávila de Martel desde esa colección y a partir de ahí empecé a utilizar estos personajes y a reinterpretar cómo estos personajes interactuaban con la forma de las letras porque obviamente el contexto donde estaban era muy distinto de la noticia en la que estaban documentando visualmente y bueno esta diapositiva se la muestro precisamente porque este es un homenaje a esa idea que tuvo Mauricio Amster de trabajar con esta capitular y que yo empecé a desarrollar esta colección de capitulares acá te muestro un ejemplo muy interesante porque este era el diseño original del primer set y luego por recomendación de un amigo me dijo parece que estuviera espiando y no parece un ebrio que es justamente uno de los personajes recurrentes que se citan entonces aquí aparece obviamente en ese contexto actualmente este último año he desarrollado una nueva colección de letras capitulares esto de alguna manera tuvo un impacto muy bajo o poco en el sentido de que se hicieron afiches con esto y en ese sentido yo lo que quería hacer era con el propósito de comercializar la fuente desarrollar un set nuevo que está el set original en las minúsculas y el set nuevo está en las letras mayúsculas y ese sería el set completo en este sentido con mayúsculas y minúsculas las letras azules son las minúsculas las letras negras las mayúsculas y esta es un poco la idea a mí lo que me interesa es que las personas la puedan utilizar con ese sentido obviamente yo no voy a poder controlar eso y eso es lo que me genera mucha curiosidad porque yo estoy resignificando un contexto de donde fue sacado y ahora la gente le va a dar un nuevo sentido esto me tiene muy intrigado esto en ese sentido la última cosa que estoy haciendo ahora como resignificación y que se aleja de la tradición de la libre popular es utilizar colorear esas letras hacer la distinción de las letras entonces una vez superpuesta de alguna manera también aparece una nueva forma de resignificar gráficamente o el lenguaje gráfico que tiene en este caso la libre popular bueno eso básicamente están viendo dibujos de las correcciones impresas y me gustaría cerrar esta intervención solamente con esta frase como dice acá la idea de este trabajo es una colección de un alfabeto que captura como dice ahí los personajes de hechos noticiosos y sobrenaturales sobre humanos y animales curas y diablos señores y borrachos víctimas y criminales ideales para la ficción y la poesía esa es un poco la idea del proyecto gracias gracias a propósito de este paso por el persa vivo vivo que un lugar bien particular porque en los boletines de la sociedad de fomento fabril de la década de 1890 me tocó consultarlos largamente por una investigación en los últimos años era reiterada la idea de instalar en este lugar a modo permanente una exposición industrial una exposición de arte e industria por la importancia estratégica que ese sector de la ciudad tenía para acercar los nuevos adelantos técnicos los nuevos productos los nuevos referentes de la cultura material a la ciudadanía en particular al pueblo y desplazándonos en la línea del tiempo hacia la década de los 70 recordando aquella consigna del arte para el pueblo que llevó a instalar carpas en sectores céntricos de Santiago donde la serigrafía y otros medios acercaron de manera muy significativa el arte a la gente quisiera darle la palabra a Campana justamente a raíz de su proyecto reciente de la picada del grabado y del trabajo de puesta en valor de la lira popular que ha realizado a través de su obra como artista gráfico hola buenos días muchas gracias por la invitación y antes quiero felicitar aquí a Francisco muy bonito tu trabajo muy bonita la tipografía y bueno a mí bueno yo llegué a la lira popular de la misma manera que llegó Francisco me encontré con esa misma carpeta y cuando era estudiante y me impactó y me encantó la gráfica y a mí la tomé como referente al tiro como artista gráfico y como identidad gráfica y me sirvió mucho para para tener buscar un referente una identidad digamos y a partir de de esa carpeta se me se me ocurrieron miles de liras ahí en mi imaginación y no tuve necesidad de de investigar más solo con esa carpeta se me abrió la mente digamos para para hacer mis propias liras de ahí de eso han pasado 22 años que llevo haciendo lira popular digamos paralela a mi obra como artista porque yo sigo la tradición digamos con mucho respeto y y es paralela a a a a a otros intereses que tengo yo como artista y siempre ligados con la identidad digamos con 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 la cosa del 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 arte arraigado digamos para mí es importante donde estoy ubicado la tierra a la que pertenezco el clima y todo eso condicionan también mi mi intereses como artista y mi y me influencian digamos y bueno y después de llevo veintitantos años haciendo lira popular la he expuesto por todas partes del mundo y y a partir del 2011 hicimos este proyecto con Marco Durán que es mi compañero artista grabador y hicimos el local la pica del grabado en el persa bio bio y sin querer eh nos fue muy bien y abrimos un nuevo mercado de consumo de arte a precios realmente populares y yo tenía otro rango de precios antes de llegar allá entonces fue una renuncia que hicimos digamos de vender a a cien mil a a ciento cincuenta mil a vender a veinte mil a diez mil a vender a treinta mil máximo y bueno y entonces eso fue lo interesante digamos eh darnos cuenta de que de que había un mercado o sea un un miles de personas un grupo de gente que no tenía acceso a los precios de la galería pero que tenían la necesidad de consumir arte como todos nosotros y como todos los seres humanos entonces ahí abrimos un mercado sin querer de de consumo de arte a precio barato y y ya pues ahí estamos hace tres años y y tenemos también artistas de otros países también ya estamos internacionales y bueno yo ahí aproveché también a a poner mis liras populares que era el lugar ideal digamos la la vuelta digamos de la lira popular a un lugar realmente popular porque bueno es el arte para mí parecer nunca ha sido muy popular y claro popular es es Quique Morandé es Checopete eso es popular claro pero el arte no siempre ha ido por otros circuitos digamos y menos los populares y así que eso era lo interesante digamos que que volver a ver arte digamos en en un lugar realmente popular y a precios populares y bueno y eso fue lo que hicimos nada más y y ahí estamos pues y yo traje unos trabajos para mostrar yo yo soy artista y y y y lo que tengo son mis grabados para mostrar y siempre me interesó la parte digamos no la parte los textos ni la ni la parte de la poesía no no esa parte a mí me interesaba lo visual digamos la gráfica y ahí me quedé no yo yo desarrollado solo me interesa la parte como la parte gráfica la parte visual así que no 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 hago ni poesía ni texto ni trabajo con 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 eso ni con poeta nada eso no solamente imágenes nomás y y hago invento mis propias liras digamos y y aquí traje algunas para mostrar digamos en el en el transcurso del camino justamente a raíz de lo que señala Campana de devolver el imaginario de la lira popular a un entorno cercano a la ciudadanía y a este sentido del pueblo de lo popular siempre las discusiones respecto a la lira ronda la idea de que la lira se retiró del espacio público en algún momento en el libro de Guillermo Zunkel está muy bien señalado aquello de que los últimos pliegos de la lira cuya lectura pudo darse en vagones de tren en viajes inter urbanos viajes centro-periferia ya se asemejaban bastante a la prensa popular de masas refiriéndose a un gran triunfo de colo-colo refiriéndose a lo que tal vez se podía encontrar en los diarios populares de masas y este retiro del espacio público no se condice con otras expresiones afines de la región uno puede ir a México o Brasil y constatar que la herencia del grabado la herencia de estética afines sigue presente por distinto camino muy presente en algunos casos como por ejemplo el museo afroamericano de Sao Paulo el museo del parque Virapuera donde esta tradición está ahí está muy presente con recursos de hoy pero también con una mirada muy lúcida respecto a esa herencia y así como la lira se retiró el espacio público también en nuestra sociedad se retiró el carnaval o la fiesta la navidad dejó de celebrarse la alameda hay por ahí un artículo de Elisa Silva que aparece en la revista historia publicado hace algún tiempo que justamente se refiere a ello de manera bastante novedosa y en relación a a este retiro o repliegue respecto al espacio público quisiera darle la palabra a Simone Malachini quien ha realizado una investigación muy importante en torno a la lira como referente de la comunicación visual trabajo que tuve la suerte de conocer en sus primeros pasos como un ensayo para un curso electivo en la universidad hace algunos años y que he visto desarrollarse y profundizar cada vez más su mirada Simone gracias hola buenos días agradecer la invitación por parte de la divana a este seminario sobre todo a Carolina Tapia jefa del archivo literatura oral y tradiciones populares bueno además de felicitar a los expositores anteriores quería recalcar que mi aproximación a la lira popular es parte desde un conocimiento más bien académico y por ende me acerco a ella principalmente a partir de la investigación y desde ahí siempre a partir de la de la pregunta y un interés entre la relación de gráfica e identidad chilena cuestionando cuestionándome siempre qué es esta llamada identidad chilena y qué podría ser una gráfica entre comillas chilena o quizás identitaria vamos a ver ahí bueno identidad me interesa como definición estas son definiciones de la red conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás pero cabe preguntarnos entonces cuáles son este conjunto de rasgos que nos podrían identificar en torno a la gráfica si es que es una gráfica chilena o no y en este caso estaríamos hablando puntualmente de la lira popular como fenómeno como medio de expresión y mi aproximación siempre es como un objeto cultural pero lo analizo desde el punto de vista de un medio impreso popular que bueno hay distintas formas de aproximarse a la lira popular como fenómeno claramente y el tema pasa también por preguntarse dónde estaría esta especie de gráfica entre comillas chilena que es un poco lo que nos convoca en esta mesa y me llama la atención bueno soy diseñadora y me ha llamado siempre mucho la atención cuando se les pide a los diseñadores gráficos bueno si hágame un diseño que se vea chileno que recoja un poco nuestra identidad y la verdad es que la mayoría si no todos me atrevería a decir que prácticamente todos los diseñadores están mano de la lira popular como el objeto conocido y que apela a los chilenos aparece una estética ahí que nos hace creer que nos es muy propia y en cierto sentido nos es muy propia pero pasa mucho en la disciplina del diseño sobre todo que hay mucho desconocimiento de dónde viene realmente cuáles son sus nexos sus orígenes y por lo mismo uno se cuestiona bueno de dónde viene esta gráfica por qué es así por qué esta estética por qué esta diagramación que sería en el orden de los elementos en la hoja por qué esta tipografía por qué los grabados que son tan particulares de los pliegos de la lira popular y que los sentimos tan entre comillas chilenos que además cabe preguntarnos qué sería esto de chileno que bueno eso da para hablar mucho más largo entonces un caso ejemplar fue el el de un bar restaurant que es Liguria este del 2000 un diseño del 2007 de la agencia Felicidad y bueno dentro de de mi investigación que lleva muchos años me me llama mucho la atención también cada vez que digo no estoy yo estudio la lira popular algún tema que me apasiona que ah lo muestro por ejemplo eso es lo que es lo del Liguria ya entonces qué pasa ahí también qué pasa con eso muy bonito que aparezca ahí muy estético hay una lo reconocemos como chileno pero la cosa se queda ahí entonces también con esta presentación me gustaría que nos cuestionáramos qué pasa con esta con esta descontextualización de la lira popular en general con separar también la imagen de del texto de las décimas que es también el espíritu de la lira popular a mi juicio obviamente más casos que he encontrado bueno hemos encontrado infinitos casos la verdad todos los años aparecen diseños inspirados en la lira popular esto es de en Valparaíso del 2010 que promoción una fiesta con música con una sonora de llegar después en el en el 2008 en el centro cultural Palacio de la Moneda se se venden merchandising con la lira popular estos son imanes por otro lado diseñadores que venden poleras que se llaman populeras con la lira popular el 2010 el aceite de oliva extravirgen las piedras de tesis de G que me llama mucha atención además de de su rico diseño y visualidad hay una propuesta de Pacallín que claramente nos habla de un producto que ya se sale del circuito popular que nos habla Campana por ejemplo de hecho si analizamos el precio de venta de este producto está muy por sobre un aceite que entre comillas podría ser considerado popular entonces lo mismo así mismo en el en el Liguria que es un bar restaurant que creo que se excede un poco en los precios populares entonces bueno llama la atención se se elitiza se elitiza la imagen de de la lira popular también al descontextualizar no siempre por suerte y bueno el caso de fronteras specialties que que es un vino del bueno que salió el 2013 2014 y que ellos sí apelan a un precio mucho más accesible en cuanto al vino en contraposición al aceite pero cabe preguntarnos que en la lira popular ya hablaron bastante ayer en la primera jornada del seminario que hubo ponencias muy interesantes al respecto entonces solo voy a mencionar pequeñas cosas muy puntuales generalmente en los pliegos se ubica en la parte superior de la hoja un grabado silográfico o bien estampas o cliché se rellenan los blancos con estampas o cliché un titular siempre sensacionalista y llamativo que esto es muy relevante sobre todo porque si consideramos el nivel de analfabetismo de la población en aquel entonces el titular tenía que ser muy vistoso además de la imagen y llama la atención que al analizar la mayoría de los pliegos de las tres colecciones de la lira popular que la porción de imagen se suma al porcentaje al área de lo que ocupa el titular si uno lo analiza en relación al tamaño del pliego se da cuenta que es 50-50 entonces tiene si uno al verlo por ejemplo en la calle tiene el mismo nivel de importancia visual bueno los versos con sus titulares y la firma y dirección del poeta que no siempre estaba presente asimismo el pie de imprenta y sobre el pie de imprenta es algo que considero muy importante porque se ha dicho en muchas investigaciones que los poetas populares que eran quienes hacen los pliegos los que están detrás de los pliegos y hacen las décimas imprimían siempre en imprentas de muy baja calidad con tipos muy gastados por su uso textual y a partir de esta investigación al revisar cada uno de los pie de imprenta nos damos cuenta que aparecen imprentas tan importantes como la imprenta Cervantes o la imprenta Barcelona que en su época estaban imprimiendo los libros más increíbles en Chile entonces es también muy interesante pensar que dentro de esa imprenta al minuto de componer los pliegos se podía haber encontrado perfectamente Rosa Aranea que era una de quien sacaba Dira en la imprenta Cervantes junto a un prócer imprimiendo la historia de general de Chile por ejemplo que puede haber sido muy real no es una historia ficticia bueno y agrego aquí un paneo muy veloz en torno a los orígenes de la lira que ya el día anterior supimos más al respecto con los pliegos sueltos españoles lo que me interesa aquí solamente es que observen la disposición la diagramación la disposición de los elementos que esta disposición queda fijada a lo largo de la historia del pliego suelto español donde generalmente también aparece una silografía el titular y los versos esta es una primera primera página de pliegos sueltos que que tiene cuatro páginas o sea no es solo un pliego grande como se lo conoce en la lira popular por otro lado en Brasil en el nordeste el caso de los polios sueltos que también incorporan o sea se podría se podría hacer un parangón si bien hay mucha diferencia con la lira popular también hay cosas similares y creo que llama mucho la atención la presencia de la silografía en las portadas por ejemplo si vemos ahí en el caso de C. García que se ve una especie de riña o matanza de inmediato nos recordamos de las silografías presentes en la lira popular entonces también cabe preguntarnos bueno que donde está esto entre comillas chileno donde está esto que creemos que es tan propio las figuras tan particulares la disposición de los elementos en la hoja si vemos en los pliegos sueltos españoles es tan chileno bueno en fin el caso de México con estos preciosos pliegos hechos en la editorial de Antonio Vanegas Arroyo bajo la mano de José Guadalupe Posada también vemos una disposición de los elementos bastante similar si bien obviamente hay muchas diferencias y aquí una comparación de los tamaños de los formatos que vemos que estos son los formatos que más se repiten dentro de cada una de estas tres expresiones si ven el folleto de Brasil es mucho más pequeño y por otro lado la tipografía uno dice bueno a lo mejor está en la tipografía que puede ser más chilena o no y bueno tenemos los titulares que tienen que ser llamativos pero eso responde a lo que sucedía mundialmente en aquel entonces con la tipografía que apareció una explosión de tipografías diversas que tienen que ser que eran mucho más ornamentadas y esas tipografías llegaban a Chile o sea no estábamos tan al margen de eso llama la atención también los rotulados que aparecen dentro de la silografía que también emulan a la tipografía con ciertas terminales entonces tampoco es algo tan tan particular aquí rescato una de las tipografías que más aparece en los pliegos que es las egipcias o slap serif que recuerdan a los avisos western pero era muy típica en la época porque se necesitaba de este palo robusto estas bases robustas para que no se no se quebraran en su uso y sobre esto encontré un catálogo de tipografía del 1900 esto lo encontré en Chile y es un catálogo muy interesante porque es de la American Type Fundery que es una una fundición tipográfica que agrupó a muchas tipografías anteriores de 1890 si no me equivoco de 1880 por ahí y es es norteamericana es de Estados Unidos y ellos hicieron un un catálogo de tipo para Latinoamérica que aparecen muchas cosas en español y ahí ellos publicitan mucho el uso de esta tipografía que es la misma que se ocupa en la mayoría de los pliegos o en muchos de los pliegos de la lira popular entonces la tipografía que aparece en la mayoría de estos pliegos la verdad fue comprada en Estados Unidos y se encargaba directamente y había incluso un negocio en calle Ahumada que era donde uno podía encargar esta tipografía es más encontré un catálogo tipográfico de Inland Type Foundry donde ellos publicitan lo lo que conviene usar como tipografías para los titulares que sobre todo están ligados a a los titulares de prensa y si afinamos bien el ojo la mayoría de las tipografías que aparecen ahí las podemos reconocer en los pliegos de la lira popular bueno eso entonces en el fondo la pregunta que queda por seguir resolviendo si es la lira popular o un caso de gráfica chilena es bien complejo creo que una pista importante está en el contexto que mencioné muy poco porque ayer hablaron de eso pero también es parte de mi investigación en las décimas en la forma de escritura la décima muy particular chilena en la temática que si bien la temática se encuentra de igual forma en Brasil en México hay pliegos que tratan las mismas temáticas escabrosas y sensacionalistas entonces bueno ahí queda la pregunta muchas gracias gracias simone en relación a lo que menciona simone justamente a la presencia de algunos actores claves en el paso del 19 al 20 en la transición de una artesanía a una industria que para la imprenta chilena no fue fácil simone mencionó el caso de la imprenta Cervantes del editor español Rafael Jover quien publicó la historia general de Chile de Barro Arana justamente llama la atención que hayan sido nuevamente en el círculo más vinculado a quienes impulsaban las actividades productivas los boletines de la SOFOFA donde se hacía un reconocimiento póstumo a la labor del editor español quien falleció a temprana edad a una edad cercana a los 50 años allá por la época del centenario cuyo aporte sin duda dejó una huella grande y a su vez fue un aporte muy necesario que penó en las décadas siguientes al centenario a nuestro país simone también habló de la importancia de las tipografías de la American Type Funders se vendían en la compañía americana este local que queda en el centro de Santiago y que promocionaba digamos esta importación de tipos en la lira chilena publicación que dirigía Samuel Fernández Montalva y que vendría a ser esta versión más de elite que corría en paralelo a la liga popular para darle la palabra a Francisco nuevamente en torno a este paso de una artesanía a una industria y a la importancia de los tipos móviles y en particular de las tipografías para títulos probablemente los tipos de madera quisiera recordar un pasaje de un libro de Pedro Elías Sarmiento ex alumno de la escuela de arte de oficios quien dice en 1949 que justamente la lectura de prensa satírica era algo muy bien recibido por los estudiantes de esta escuela que funcionaba como internado sobre todo porque Juan Rafael Allende a juicio de Sarmiento tal vez el más grande ironista de la prensa chilena se refería constantemente al presidente de la junta de vigilancia de la escuela a don Macario Osa como el monaguillo y hacía constantes referencias también a El chileno el diario de las cocineras señalando en un pasaje de su libro el libro La escuela de arte de oficios tal como la vi la conocí desde 1891 a 1899 que cortaba los versos guiándose por los filetes que separan digamos cada columna de texto y los ingresaban clandestinamente a la escuela escondidos en las mangas de la camisa Francisco Sí a ver lo que pasa es que en ese sentido a mí lo que hago la conexión con ese trabajo en el fondo tiene que ver con a ver la aproximación que yo he hecho siempre de estos trabajos siempre ha sido reflexiva en el sentido de que cuando uno está trabajando con tipografía en este caso uno no puede hablar de identidad en general porque el alfabeto en la escritura es universal y en ese sentido por ejemplo de las aproximaciones que yo tuve con respecto con respecto a este tema siempre ha sido el miedo a cómo las personas van a interpretar estas intervenciones que uno hace en términos de lo que había expuesto anteriormente esto de resignificar un espacio y cómo en el fondo la gente utiliza y lo resignifica nuevamente por capas y de alguna manera no sé uno ve por ejemplo en la presentación de Simonet los ejemplos que se utiliza esa resignificación de hecho en Liguria la persona que trabajó en Liguria la diseñadora que hizo ese proyecto compró la fuente y no sé si la utilizó en todo el material y pasa de algún modo que nosotros cuando nos referimos a hacer análisis respecto a cómo funciona la identidad en este caso o o el contenido de lo que se refiere esa forma siempre nosotros tendemos a parcializarlo es decir a descomponerlo pero en la práctica eso funciona todo simultáneamente entonces ahí yo de nuevo hago esta reflexión en el sentido de de que la forma en cómo uno se expresa nosotros no expresamos que tenemos nuestros modismos podemos utilizarlos alineándolos con ciertas formas que podrían hablar tal vez de esta idea de por ejemplo la ironía del chileno que es un tema que a mí siempre me me llama mucho la atención y que tenemos algunas relaciones con México esta cosa del doble sentido por ejemplo que es una forma de relacionarnos muy fuerte y yo creo que el contenido le da sentido a la forma y viceversa o sea en este en este contexto yo estoy muy curioso de saber qué podría pasar con esto de por ejemplo en mi caso particular de publicar una fuente que hace o cita el imaginario gráfico de la vida popular entonces no sé yo he reflexionado mucho acerca de un poco de lo que decía Simoné con respecto de que nunca se planteó esto de la vida popular como algo chileno desde mi perspectiva porque yo estoy muy claro de que las formas de las letras claro son universales entonces y pongo varios ejemplos en ese sentido y con esto termino son dos uno básicamente tiene que ver con la letra gótica que uno podría pensar que en los años ochenta cuando uno se transportaba en el sistema de transporte público todos los micros tenían escrito dentro que se dio la velocidad máxima baje por atrás todo escrito en letra gótica dando como un estatus de alguna manera con la letra gótica y ahí está resignificándose la letra gótica y alejándose mucho del origen que es en la edad media y en la condensación de los manuscritos como había que ocupar el material que era muy caro que era de piel de animal tenía que ser muy comprimida la escritura entonces en este otro contexto hay una reinterpretación y uno se apropia de eso y contraponiéndolo con nuestro punto de vista uno también podría decir bueno que es finalmente chileno en el sentido de que las empanadas no son chilenas no son de origen chileno los porotos tampoco entonces que es lo que es chileno y en el fondo es como creo yo y en mi punto de vista es como se va resignificando se va ocupando eso en los contextos que es lo que había dicho Simón el contexto es lo que lo valida y lo que uno podría tal vez meter el dedo en la llega es decir bueno que uno podría probar como que es legítimo de hacer o no hacer y ahí yo creo que uno no puede controlar eso y es parte de la cultura que lo cual es el límite en el fondo gracias Francisco en esta pasada quisiera ya poder dar la palabra al profesor Hugo Riera Scott que nos acompaña justamente a raíz del carácter popular del grabado si uno revisa la historiografía o la historia del arte en Chile se da cuenta que las referencias a una primera escuela de grabado que estuvo ubicada en el barrio Mapocho no están en los anales de la Universidad de Chile en los informes ministeriales o en la discusión sobre la enseñanza del arte en Chile en el Chile decimonónico sino más bien comparecen nuevamente en documentos que más bien tienen que ver con el desarrollo industrial con el desarrollo productivo con la posibilidad de empleo etcétera y es recién Virginio Arias en su dirección de la Escuela de Bellas Artes que inaugura el siglo XX quien pone en valor la presencia del grabado de la enseñanza artística fue muy crítico hacia un profesor que a su juicio no hizo justicia a la cátedra lo nombra concretamente Otto Leve y pone en valor la presencia de León Bazán que era uno de tantos artistas gráficos que había sido contratado por Agustín Edwards para impulsar la revista Zig Zig aparecieron varios grabados de Bazán justamente en los primeros números de Zig Zig un poco haciendo gala de las capacidades que esta pléyade de artistas gráficos que llegaron a Chile por ese proyecto empezaba del aporte que esa gente empezaba a realizar tanto en la comunicación impresa como también el caso de Bazán en la enseñanza artística por otra parte y respecto a este origen popular del grabado en Chile no podemos soslayar la presencia de los grabados del ferrocarrilito un periódico de origen conservador pero dirigido justamente al pueblo a raíz de la situación bélica con Perú y Bolivia en tiempos de la guerra del pacífico donde a través del grabado se buscó inculcar justamente una exaltación patriótica que comparte un tiempo específico con los versos de Juan Rafael Allende firmados como el pequeño en ese caso tenemos como un sector conservador de la sociedad apela a estos imaginarios para dirigirlos a otro sector de la sociedad de manera muy clara el profesor Hugo Riera buenos días en realidad primero mi disculpa por llegar algo tarde en realidad perdí creo casi lo fundamental de este maravilloso panel al que me sumo yo no soy un especialista de la vida popular ciertamente pero si me parece que hay algunos temas aquí que están puestos digamos el primer comentario que quería hacer para agregar algún elemento a lo que podría ser la discusión es un poco lo que yo llamaría la popularización de la lira popular si bien es cierto que existían los trabajos de Lenz y se conocía digamos algo de la existencia de las hojas volanderas estas de la lira no se conocía mucho desde el punto de vista del grabado creo yo hasta 1970 y este es un dato que me parece muy relevante en 1970 justamente fue exactamente la cuarta bienal americana de artes perdón de grabado que se hace en Santiago a mitad de año digamos en agosto en realidad del 70 en que se producen unas salas especiales y estas salas especiales nos golpearon verdaderamente de una manera impresionante con estas como digo con lo que proponen dos eran modernas una era dedicada a Joseph Albers el gran maestro alemán norteamericano la otra era dedicada a Rufino Tamayo un maestro que pudiéramos decir es el es el el último de los muralistas mexicanos pero también saliéndose del muralismo mexicano y del sentido más social pudiéramos decir de de la postura y la otra era una sala que ponía justamente o enfrentaba a la obra de José Guadalupe Posada el gran mexicano y los grabados populares chilenos con dos pequeños textos que se agregaban en el catálogo que todavía da vueltas por ahí no es cierto y se puede revisar el de Guadalupe Posada del pintor argentino Luis Cevane que había hecho una publicación acerca de Guadalupe en Buenos Aires y el de respecto a los grabados populares chilenos de Alamiro de Ávila Martel todos los que habíamos hecho grabados yo en realidad digo que hice grabado porque ya no me siento grabador realmente me fui alejando del grabado no es que me haya alejado del arte exactamente pero sí del grabado específicamente pero creo que fue un impacto tremendamente grande descubrir que existían estos pliegos que existía esta esta visión gráfica no es cierto que acompañaba estos textos generalmente de circunstancias y generalmente jocosos no es cierto y ahí hay algunas de las cosas que se han hablado yo creo que justamente lo jocoso lo cómico lo humorístico ha sido siempre un predominio digamos de la de lo que está en lo popular este sentido del chileno no es cierto que mencionaba Pancho recién o del mexicano pero yo diría que es de toda Latinoamérica no de tomar la cosa un poquito al chiste pero pero también ser muy irónico no que viene un poco también de España por supuesto con la picaresca no es interesante ver que si bien esto se sitúa en el paisaje del conocimiento público chileno digamos porque ciertamente existía desde ya el siglo XIX del conocimiento especializado con el trabajo de Lenz principalmente no tiene una repercusión significativa curiosamente sino hasta mucho tiempo después y efectivamente no sé si me equivoco aquí Simone la especialista recién en 1990 en la revista de la Pontificia Universidad Católica nuestro querido amigo Pedro Millar que en paz descanse se refiere justamente a estas imágenes creadas por la lira vinculadas justamente a lo que yo diría es más bien lo medular de la lira porque lo medular de la lira y su nombre lo dice ¿no es cierto? es la poesía es la poesía popular es es esta estas controversias ¿no es cierto? esta poesía que viene de la poesía repentista española y que hay que entender también de una manera que a mí me interesa mucho señalar siempre de lo que vino con los conquistadores y lo que vino de los conquistadores hay que decir que vino también de una épica española que fue exactamente lo que se ha llamado la expulsión de los moros de España o sea concretamente el triunfo sobre Granada de los reyes católicos que implica el último paso para que la reina le venda sus joyas y le entregue el financiamiento a Colón entonces tiene que ver también con esta influencia de la épica antiárabe pero que curiosamente trae en sí todo el Al-Ándalus y por lo tanto quizás nos da incluso este modo de hablar chileno un poquito pitudo de repente un poquito subido o es drujular como dijo alguna vez Moreno Galván el crítico español ¿no? Ese era un comentario que quería hacer justamente porque yo diría que tenemos que situar justamente a principio de la década de los 90 una presencia o una aceptación de la presencia de esta herencia tan fuerte y por eso que creo que la pregunta que hacen al fin de su concluyendo su presentación Simonet es tremendamente importante en el sentido de decir bueno efectivamente reconocemos allí algo propio chileno ¿qué sería lo chileno aquí no es cierto si eran tipografías que venían de Estados Unidos si el modo de las silografías era un modo que venía de lo popular español y aquí quisiera referir algunas otras cosas digamos yo cuando entro a estudiar grabado entro a estudiar en un taller de grabado que fue el que defendió el grabado entre los años 30 y 40 que era el del maestro Carlos Hermosilla Álvarez de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y me interesa señalar también aquí otra cosa porque de algún modo en algún momento se atacó o se quería como mirar en menos digamos la obra de ese taller o la obra de Hermosilla incluso en algún momento y quería señalar una cosa respecto a Hermosilla que Hermosilla se denominaba artista popular y nunca se denominó artista en el sentido de la celib sin embargo por supuesto que lo era pero el arte social que hacía entre comillas venía justamente de su raíz justamente popular yo creo que justamente es interesante esto que ha costado que tenga una suerte de ciudadanía la gráfica que produce la lira pero efectivamente nos pone este problema de la gran pregunta ¿cómo se maneja nuestra identidad o qué conforma la identidad? y en ese sentido vuelvo a tocar el tema nosotros tenemos una herencia al andaluz y quiero hacer un último alcance la primera vez que se edita algo de la lira es un libro que edita Neruda no logré encontrar la fecha deben tenerla ustedes seguramente lo tuve alguna vez de las cosas perdidas por allí pero quería hacer un alcance aparte ese libro de Neruda no solo puso la lira popular sino que produjo para todos los que algo sabíamos de algunas de estas cosas la imagen del guitarrón que era absolutamente desconocida y justamente hablando alguna vez con Manuel Sánchez quien presentaba justamente el guitarrón se refirió a las cuerdas laterales que el guitarrón tiene y esas cuerdas laterales se llaman tiple curiosamente el tiple es un instrumento colombiano y pertenece a estas guitarritas chiquititas como el cavaquiño en Brasil el 4 en Venezuela Cuba el 3 y el 4 que son instrumentos que tocan estas cuerdas muy altas y hay que decir que ese tiple o esas cuerdas altas del guitarrón son una herencia árabe dejaría ahí por lo menos mi intervención por ahora gracias a propósito de la mención que Hugo realiza al maestro Carlos Hermosilla Álvarez y esta alianza siempre presente entre literatura grabado y también militancia política para quien no conozca más en detalle la obra del maestro grabador oriundo de Concepción y definitivamente radicado en el puerto les recomiendo que puedan consultar y también se puede descargar mundo a mundo de Pablo de Roca ilustrado con los linoleos de Carlos Hermosilla Álvarez dicho esto quisiera poder dar inicio a la ronda de preguntas y en esa ronda de preguntas también creo que sería valioso que Campana pudiera compartir un poco más de esa obra que tiene acá digamos en varias copias y que ustedes pudieran apreciar bueno con respecto al problema de la identidad de la lira popular si es chilena o no yo yo me me da la impresión de que a mí me gustaría hablar de como una forma sudamericana que adoptó la lira popular y que vino de España digamos con un origen en el grado medieval y entonces yo diría que más que buscar lo chileno hay una una unión un continente y donde hay algo común hermandado con el con el cordel brasilero también y que tiene que que es muy parecida a la chilena digamos a la forma que adoptó acá en Chile y entonces yo me yo yo hablaría de una identidad sudamericana o latinoamericana que que tomó la lira popular venida de España y bueno esa esta esta lira que está mostrando Francisco se llama La Piojera y un homenaje que le hice a La Piojera hace 22 años en el año 90 yo hice en esa época una exposición y donde fui pésimamente criticado me destruyeron como podía yo hacer un arte tan pasado de moda y tan fuera de de modé y bueno para mí lo interesante era continuar con la tradición que no se perdiera en los años 90 estaba prácticamente perdida porque no se hacía ni un trabajo no estaba en Liguria no estaba nada y y estaba claro en la memoria y lo lo alguna gente la conocía pero no se trabajaba con la imagen ni ni estaba tan de moda como ahora y entonces fui pésimamente criticado esta lira está bien apegada a la lira antigua se puede ver en su estética y que tiene una forma rústica y bien apegada a la lira antigua no pareciera que la hice yo sino que como que la hicieron los viejos maestros y bueno ahí al rico pernil y en todo caso le agradezco a Liguria porque me ha hecho mucha publicidad y todo el mundo cree que la hice yo toda la cosa de Liguria y y me compran más esta esta otra lira es de la misma época también bien apegada a la antigua se llama huevos al político claro que la hice en democracia y cada uno la interpreta como quiere pero si fue una crítica al gobierno de Elwin y ahí está con su sonrisa y claro por ser tan claro claro por el como se llama el gobierno una transición y claro y como que hizo vista gorda muchas cosas entonces fue una crítica a él y ahí todos los social este incluso es casi igual a la que a la que mostraban de las antiguas yo estaba aquí lo único que quería era hacer lira popular como los antiguos maestros esta esta también es de la misma época año 91 92 hechas en madera terciada y este es el bambam zamorano y que ahora está muy de moda también que tiene el problema que tenemos todos los chilenos endeudados yo no en todo caso y ya bueno aquí sigue la lira con su forma antigua y digamos muestro estas tres primeras para 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 ver cómo cómo después mi lira se se estiliza y agarra también otra forma y ahora vamos a pasar a liras actuales algunas como es esta que se llama la fiesta ve que ya aparecen otro tipo de ojos y ya aparece otra otra estilización diferente a las anteriores que eran apegadas a la antigua aquí ya han pasado 22 años ya haciendo lira popular la fiesta también traje este trabajo que también un poco como también la lira también se va transformando y va agregando también otros elementos y pero sigue siendo lira popular esta tiene influencia del cordel brasilero empiezo a escribir y a poner mi nombre en la matriz con clara influencia de los maestros brasileros por ahí como el 2007 nos visitó José Borges que es el más famoso cordelista brasilero de pernambuco y y ahí nosotros como buenos chilenos le copiamos todo aquí lo cocoteamos y sí que le cocoteamos el cactus y claro y hay que tener cuidado aquí con nosotros mira aquí vamos a mostrar esta esta un poquito también que es muy conocida mía los enamorados que es una serie de como 10 diferentes yo traje esa que es que es la más que es la más popular digamos y la más conocida que tengo ahí popular digo desde que hicimos la pica del grabado ahí en 2011 porque ahí empezó a hacerse conocida y y y ahí ya ha sido vendida cientos y cientos de veces y ya tengo que tengo que agradecerle al a la matriz le rezo a la matriz le doy gracias a todos todas las todas las noches de la misma de la misma serie los amigos los músicos todo hecho en silografía igual que los maestros antiguos y lo que más claro lo que me lo que conversamos en delante una de las cosas que me cautivó de la lira popular por supuesto fue el mensaje directo fácil de entender y por supuesto el humor si hay humor yo ahí ahí estaba yo así que eso me cautivo de la lira también gracias Francisco te voy a regalar una de todas maneras te ganaste una ahí los músicos también los músicos cuéqueros esta que gusta mucho los quiltros ahí los quiltros traje algunas cositas también incorporando el color y al final ya ahora estoy haciendo trabajo de varios colores con lira popular y también un elemento innovativo ahí entre comillas claro super alienado con Francisco los forrachitos no es mi tema pero no puede fallar los forrachitos todo eso me lo mandan a hacer gracias a Liguria yo he desarrollado un tema específico en la lira popular porque en la lira popular se trabajan muchos temas está el humor el erotismo la política la santería el cordel cristiano qué sé yo el panfleto y yo en mi trabajo digamos el tema que yo he desarrollado el tema chamánico el tema el tema de las tradiciones antiguas indígenas llevado a la lira popular el complejo alucinógeno la conmovisión religiosa y estos temas de bares ya se salen de mi tema pero me aprovecho me cuelgo de Liguria aquí bueno para no dar tanta lata aquí mira muéstrate y sí también esa con color aquí está esta lira nació como afiche para el local la pica del grabado del persa Bío Bío y la otra es la tradición de la Liguria popular la lira llegó al persa y vuelve a su lugar y eso y aquí y este es el afiche de la pica arte en el persa la pica del grabado persa Bío Bío Víctor Manuel precios populares Facebook la pica del grabado la masa publicidad gracias gracias gratis agradeciendo a Campana por esta muestra de trabajos gracias quisiéramos finalmente abrir las preguntas que ustedes tengan si no podemos ir cerrando la mesa donde va a tomar la palabra el profesor Hugo Rivera alguna pregunta alguna consulta que quieran hacer alguno de los invitados adelante es más bien como una apreciación porque cuando se habla de de que si es que la lira es o no es chilena cuando a mi pasa algo que es como técnico cuando como tomando lo que dijo Francisco cuando se saca un poco el grabado de la poesía claro que pierde como contenido por ejemplo a mi me tocó hacer un trabajo que era justamente justificar cual era la cualidad de la nida en la ciudad especial respecto de otras manifestaciones muy parecidas como las que hemos visto de la nida de la nida de la nida de la nida entonces cuando uno se enfoca pierdan de vista la poesía del grabado porque en realidad la nida analiza su conjunto con un criego totalmente que tiene mucho más sentido o sea leer el criego te va diciendo te va dando muchas pautas sobre lo que está en el grabado también uno entiende y dice ah el tipo era un borracho o está con un cuchillo y tú ves que el que está ahí como horizontal es un muerto que está enterrado y bueno también ahí uno como que entiende el conjunto y otra cosita así como chiquitita respecto del del caso de Liguria así como como una infidencia que voy a contar que en el fondo yo cuando entré al archivo un día vi la carta de Liguria y le conté a Micaela oh y viste estos monos mira son los monos de la se le da a Micaela así ah que pasa entonces vamos vamos a hablar con el tipo en Liguria y ya vimos al tipo en Liguria y resultó que Sigali conoció a Micaela y el tipo era muy buena onda y explicó en realidad que él le habían ofrecido como una pega de diseño y él le encontró muy bonito pero no sabía el contenido de la lira entonces fue al archivo conoció la lira y le encantó el tema y era como un tema que él siempre había estado buscando de identidad chilena y resultó una amistad bien bonita así como que en el fondo yo tampoco quiero decir que mi postura inicial antes era que como pueden ocupar la lira para algo comercial y yo decía que va a terminar en la Coca-Cola en la botella de Coca-Cola la lira y ahora mi postura ha cambiado un poco porque encuentro que la lira es de todo y cada uno puede darle el enfoque que quiera y trabajarla de la forma que quiera en realidad pero yo los invito a conocer la lira hace como ir al archivo y ver la lira tal cual y lo bueno y todas las publicaciones que se han hecho eso agradeciendo la intervención que es muy certera en cuanto la lira es un referente o un objeto cultural complejo voy a darle la palabra a Simoné pero antes quisiera mencionar que también cuando me interesé por la lira harán unos 10 15 años empecé a leer la ciudad con otro oído con otra paila como dicen los músicos a escuchar como habla la gente y el paseo está lleno de octosílabos de repente gente que conversaba oye fuiste no hace tiempo que no voy uno, dos, tres, cuatro, ocho ah, la ligadura es bien interesante hacer ese ejercicio tiene que ver con la mirada que tú propones Simoné hace un rato me comentaba algo a propósito de esta valiosa muestra que comparto hoy día con nosotros Campana y que tiene que ver con lo que tú dices con esta dimensión amplia múltiple que abarca la lira popular donde el grabado es por así decirlo un lenguaje dentro de varios lenguajes sí, gracias no es muy corto que claro aparecen distintas historias también de la lira popular un poco lo que hablaba Hugo también antes vinculándose a la historia sobre todo del grabado de la silografía y cuando en el fondo vuelve a irrumpir o vuelve a aparecer en la cuarta bienal del grabado que un poco se retoma esa tradición de la lira y paralelamente hay otras historias desde la literatura etcétera infinitas historias que se pueden hilar que son paralelas pero se pueden unir a través de la lira popular y lo mismo pasa con el trabajo de Campana que Campana dice mis liras sí bueno cada uno nombra y es nuestra es de todo que se yo pero claro la lira popular como tal incorpora no solo el grabado sino también las décimas que tú muy bien dijiste en un principio entonces es difícil también como decía es difícil separar las cosas e incluso separarla del texto separarla del contexto del contexto social histórico pero bueno aquí estamos también resignificando la lira que sí o sí es un trabajo hermoso y sobre eso también me gustaría mencionar que como en Brasil hasta el día de hoy sigue vigente muy vigente y los grabadores siguen siguen trabajando en esto y eso eso es hermoso entonces lo hermoso de eso también sería seguir sacando liras populares con tus grabados con liras completas los pliegos completos y esa ponerle que siga siga saliendo de todas maneras la lira popular sigue estando vigente o sea no es no es un fenómeno muerto gracias simone siguiente pregunta me gustaría preguntarle a los especialistas pero más que nada que a los ilustradores a los lideros llamémoslo si están etapizadas las actuales etapas que está pasando la lira y cómo está la lira hoy y para dónde va porque va a llegar un momento en que vamos a terminar de hablar de las liras del pasado y se nos va a terminar no es cierto la beta no tanto por ese peligro sino que porque creo que por todo lo que hemos dicho aquí vale la pena que siga existiendo hasta dónde acepta la lira hoy los temas de hoy porque por ejemplo yo soy de Concepción y en Concepción está vigente un caso que era típico de lira y que no ha salido por vía de lira sino solamente por la crónica policial que es el caso de Matute van 19 años y todavía no se encuentra el Club Paolo un periodista un colega escribió una crónica bastante amplia pero con los avatares del juicio vale decir todos los trámites y las declaraciones y los testigos y cómo no se ha llegado a nada pero la lira tiene una particularidad que es muy certera que es muy apuntadora a la verdad o a decir las verdades y la manera como lo dice diluye las culpas o sea si yo en una crónica digo quién está metido en esto y le atribuye culpabilidad me matan y me secan en la cárcel pero si yo lo digo a través de la lira prácticamente pasa piola de tal manera que yo llegué tarde a la lira y tuve hice un pequeño intento con el crimen de Matute edité 300 liras y se las entregué a Jorge Matute padre para que le dije distribuyanla donde más duela porque el pobre hombre andaba todos los días sábados desfilando desde los tribunales a la catedral y nadie le daba bola primero y creía que era como un gran dirigente laboral estaba utilizando sus influencias miren la gente lo que piensa y eso es tema de lira eso es es la lira misma de tal manera que por eso les pregunto para dónde va la lira cómo está hoy día y si podría ser que se hicieran encuentros de liras de lideros pero van a contestar esa pregunta primero no mejor hagamos las tres y las contestamos ah ya pues pregunto nomás sí ya bueno yo soy Daniela y soy cantora y poeta popular y y el año pasado bueno desde que me metí en la poesía popular siempre fue un sueño hacer libras populares y el año pasado se dio la oportunidad de desarrollar un proyecto de lira una amiga que está acá al lado mío la Claudia es grabadora ella bueno artista visual en realidad me invitó y no nos conocíamos y fue como chuta cuático o sea escribir liras con una frecuencia fue un desafío súper grande y bueno mi pregunta yo también bueno soy cantora escribo y canto los versos que escribo y claro es divertido escuchar hablar como de la lira o sea yo entiendo que para hablar de una de una continuidad de la lira que pueda estar siguiendo ahora que pueda estar empezando con los que hemos hecho el intento de hacerlo me tocaba mucho escuchar hablar al amigo artista campana que habla con ese respeto de los maestros que para mí también era súper importante si algún día podía hacer liras hacerlas con todo su respeto con toda la riqueza de la décima también nos acercamos al archivo conocimos a Micaela que fue súper importante también en todo este proceso de conocer la lira de su forma original o sea sacarle todo el brillo posible a la décima pero también me surgieron unas preguntas en este proceso escuchando que bueno como o sea una pregunta para el campana porque porque tus liras porque son maravillosas o sea el hermoso el trabajo y todo pero por qué no tienen poesía una pregunta pero también igual y otra pregunta a los especialistas que con mucho respeto o sea no quiero no estoy poniendo en todo lo que tú haces lo encuentro maravilloso pero el hablar de lira popular se puede hablar de lira popular si no está el elemento poético textual o sea yo entiendo que igual es un acto poético el arte visual pero como concepto de lira y cada uno le puede poner como quiera lo que hace también pues eso tampoco está pero pero como concepto de lira popular tiene que tiene que contener el elemento lingüístico entonces esas son mis preguntas a ver voy a tratar de ser cortita bueno yo encuentro maravilloso lo que como se ha planteado esta mesa aunque hoy día ha estado mucho más centrada en lo gráfico y sobre todo en el grabado y hemos hablado con mucha soltura como campana sobre hablar de lira popular claro los que ya no estamos más metidos tenemos sabemos que cuando hablamos de lira y además con ese nombre eso sí que es chileno lo único que es chileno creo a esta altura es el nombre lira popular cuando hablamos nos referimos a la literatura de cordel nuestra y decimos lira popular bueno ahí está pero siempre queremos nos gustaría que se se hable del del fenómeno completo de la obra completa sin embargo no podemos exigirle a un artista a un artista de grabado como campana por ejemplo o a la gente que trabaja diseño como simoné como el como el profesor castillo no podemos pretender que que también tengan que hacer décima ahora no es ni más ni menos lo que pasa ahora que lo que era la lira la lira antigua la lira popular los poetas hacían sus décimas y le pedían a un grabador a un en esa época un artista popular y siguen siendo anónimos hasta hoy día a otro le pedían a otro a otro artista popular que ilustrara sus sus décimas de manera que el único que podríamos saber algo que el dato es de Lenz que hizo grabados y que además hizo décima y publicó pliegos fue Adolfo Reyes sin embargo ni siquiera podemos identificar cuáles son los grabados suyos porque en la colección de sus pliegos hay grabados de diferente mano entonces todavía siguen ahí haciéndonos partir la cabeza quién fue ahora en todo caso a mí me encanta que la lira tenga todas estas preguntas que tenga todas estas incógnitas y que tenga también como la sean como un desafío para que mucha gente siga trabajando con respecto a la continuidad de la lira o si está vigente hoy día o sea no podemos pretender que sean en el estilo de los pliegos de finales del 19 comienzos del 20 porque ya llegan otras o sea como medio de comunicación que para mí siempre lo fue la lira popular llegan otros medios después ya llega la radio y viene esa prensa popular que empieza a incorporar la fotografía y que bueno desaparecen también estos viejos maestros del grabado que ilustraban las décimas sin embargo yo creo que con el tiempo se han ido haciendo se siguió haciendo con el nombre de lira chilena no como la antigua lira chilena en torno por los años 50 se hizo una una cantidad de pliegos que aparecieron la fueron a ofrecer a la biblioteca nacional un señor que era nieto de un imprentero que había editado las antiguas liras y eso está en la biblioteca nacional el archivo por si lo quieren ver la otra el otro intento no es cierto que hace por 8 años que no fue ya tan intento es de Diego Muñoz que lo lo saca en una hoja una vez semanal en el diario del siglo que ya no tenía las ilustraciones sin embargo estaban presentes las décimas y que tenía un énfasis mucho más social que la de poesía mucho más social que lo que fue la lira que era más diversa después aparece bueno en el último tiempo yo no sé uno vamos a seguir encontrando cosas intentos de hacer lira la Marcia Lorellana encontró algunas en los campos de concentración no me acuerdo la cantidad pero poquita los mismos poetas populares por los años 70 más o menos intentaron Astorga César Aguapaya que hizo una carpeta incluso de un taller que se llamaba Alican Rumi donde él le publicaba las décimas a los poetas vigentes a los poetas que estaban cantando en las peñas o haciendo contrapuntos en los encuentros de payadores sin embargo tampoco tenían los grabados ya venían los dibujitos no más pequeñitos pero en el último tiempo yo a veces a mí me hace gracia cuando la gente dice pero se está perdiendo o la gente no conoce yo creo que se conoce bastante la cantidad de estudiantes que han pasado haciendo tesis por la por la biblioteca nacional o que han llevado a Santos Rubio a los poetas populares a las universidades yo mientras suceda eso yo me quedo bastante tranquila porque yo creo que también es un bocado que no es para todos los paladares disculpen pero no podemos meternos especialistas a todos y que claro que nos gustaría sí que a todos nos llegara una lira sin embargo en el último tiempo hay un ejemplo que hoy día está aquí un joven poeta que es de Valparaíso está haciendo está haciendo está haciendo pliegos en el mismo con el mismo sistema él ni siquiera llegó por la biblioteca nacional llegó a la porque yo creo que hasta aquí no he sentido la referencia a las redes sociales sin embargo él llegó por la internet llegó a conocer la lira y la empezó a leer y a leer él se dio cuenta que podría componer y sin haber ido todavía a la biblioteca nacional o a encontrarse empieza a ser décima y se da cuenta o sea estudia estos pliegos y se pone en contacto con un artista de grabado que yo no sé si ahora lo conoce pero yo ahora que él ya lleva unas ocho liras él dice que todavía no conoce al amigo que le hace los grabados él le manda por internet los versos y el otro le manda la ilustración la imprime y las vende y hace una vez al mes y las vende y las canta en la micro y son más yo diría que eso se acerca bastante a cómo fue la forma en que se hizo la lira en el siglo XIX entonces bueno ojalá que lo podamos conocer a la hora del café a este chico pero como le digo hay intentos en Concepción también se han hecho algunos no será como antes pero todas las cosas no son como al siglo XIX hoy día ¿no es cierto? o sea pero yo creo que la lira está bastante vivita y coleando no será como entonces insisto pero está en el interés de los estudiantes hoy día en la mañana nos vamos a llegar un mail de un chico que quiere ni sé quién es de conservación de la Universidad que quiere conversar sobre el tema de la lira popular no sé yo creo que ha cundido la noticia yo agradezco muchísimo perdónen que me alargué tanto bueno además aquí tenemos un artista que ha trabajado como 10 años ya en los colegios y es artista que ha grabado llegó de Brasil ella conoció el cordel como dice el brasileño en Brasil y lo está trabajando en los colegios con temas como las animitas la vega qué sé yo temas populares y que los chicos aprenden a hacer algo de décima usan por lo menos manejan muy harto el octosílago como tú decías que el octosílago es como hablamos y la Carmen Gloria lleva haciendo seis años lo presentamos en la biblioteca nacional y ella ahora sigue haciéndola en los pequeños pueblos de la quinta región en Villa Alemana concretamente ahora último y que es un trabajo y ayer expuso algunos de sus pliegos afuera pero vemos que a mí me alienta que la lira no está y por supuesto me agradezco muchísimo los trabajos de ustedes y saber cómo andan por ahí me gusta que el arte también se exprese en esto gracias Hugo difícil intervenir después de escuchar yo quería hacer solamente algunos algunas apuntaciones digamos para algunas de las cosas que se han dicho yo creo que efectivamente el tema de la lira y que efectivamente en esta mesa por lo menos ha tenido la impronta de lo gráfico creo sobre lo poético yo lo veo efectivamente indisoluble a lo poético ciertamente digamos creo que hay ahí un tema y en ese sentido me interesa señalar algunas cosas una que justamente la lira y yo no sé los especialistas yo no conozco tanto pero me gustaría sí comprobarlo aparece como ilustración de lo que está dicho en el verso digamos y por lo tanto la lira es ilustración es ilustración y cuando es ilustración requiere aquel material sobre el cual está ilustrando y en ese sentido me ha interesado también algunas pliegos mostró Simón hoy día digamos hay una serie de pliegos como el horroroso salto a Arequipa creo que lo mostraste hoy día o el drama sangriento el hermano que victimó a la hermana y a su amante a causa de los celos etcétera una serie de otras que me parecen tremendamente interesantes porque recogen junto con los grabados populares de la lira recogen grabados que son de la miscelánea de la imprenta una cosa que señalaba también Simón digamos que las liras no se hicieron en talleres tan populares sino que se hicieron en imprentas muy constituidas y por lo tanto cuando están acompañados de estas viñetas me interesaba señalar otra cosa digamos que esas viñetas generalmente son a veces muy específicas pero otras veces todas esas viñetas o la miscelánea esa de de imaginería digamos que tienen que tienen las imprentas en general y que también finalmente terminan siendo anónimas porque no sabemos quién hicieron esas ilustraciones de viñetas no es cierto claro hay algunos casos que se conocen pero en general no se conocen funcionan de otro modo de la ilustración una ilustración que a mí me gusta siempre llamar como la ilustración económica es decir es la casita o el barco que se toma para todos los avisos en los diarios pasaba mucho eso llegó el barco tanto y se ponía una viñeta de barco y después el barco tan otro y se ponía la misma viñeta de barco y se ponía la misma entonces ese sentido económico de la viñeta es un sentido de una ilustración liberada de su significado con la referencia textual y pasa cuando se se apropia digamos alguien del lenguaje de la viñeta misma digo de la ilustración misma de la lira lo que se ha llamado lira que en realidad es la ilustración de la lira en rigor adquiere un sentido de que los elementos gráficos del lenguaje son los que se transforman en el lenguaje personal y en ese sentido reconozco yo la obra de Campana que siempre hemos admirado de hace muchos años gran amigo también Campana y por lo tanto aparece esta proyección más allá pero yo creo que justamente eso y me parece que el llamado justamente a los hechos de concepción digamos como un poeta popular pudiera recoger los hechos coyunturales no es cierto esta poesía de circunstancia digamos que es de algún modo la poesía popular no que está trabajando sobre los acontecimientos no es cierto y como poder verdaderamente de repente juntarlo con las ilustraciones creo que sería un tema muy interesante bueno me quedo ahí porque en realidad si antes de la palabra a Simoné recordar el contrapunto entre poesía guitarrón y visualidad que realizaron Manuel Sánchez y Mario Soro tengo entendido que en el contexto de Chile Artes Visuales 100 años donde justamente Mario hizo una edición de grabados de la lira que reprodujo como diapositivas y proyectó y Manuel fue improvisando de modo similar a como él trabaja cuando va alguna jornada y le pide a la gente que ponga conceptos ponga palabras sobre la mesa o en el tapete para poder ir construyendo digamos la poesía la musicalidad en directo Simoné gracias super cortito que si que de todas maneras se pueden creemos todos que se pueden hacer encuentros de la lira se podrían hacer perfectamente hay mucha gente trabajando en ello como bien dijo Micaela por ejemplo para el 2011 con la movilización estudiantil un grupo de estudiantes de la universidad de Chile sacó la lira estudiantil de la Chile de la Chile si también ah de letras pero esto eran de diseño gracias Micaela de la Chile porque eran nuestros estudiantes en aquel entonces y sacaron más de un número la verdad lo repartían en las marchas estudiantiles entonces es un tema que sigue de lo más vigente sobre todo y es divertido porque en la época de mayor profusión de los pliegos salían con los hechos más importantes como bien podría ser el caso de Matute Jones y en el 2011 también sale con el movimiento estudiantil con la fuerza que tiene entonces hiper hiper vigente y perfectamente se podría seguir haciendo si bien son casos individuales podríamos juntarlos perfectamente y sería muy interesante con Daniela bueno yo me sumo a las opiniones en general de que es muy difícil hablar a mi juicio del ira popular sin las décimas sin la poesía sin el texto porque de hecho podemos analizar muchos casos del ira popular que incluso prescinden de la imagen los primeros pliegos venían sin imagen ese es el tema entonces bueno por un lado aparece la idea de ilustración del grabado basándose en alguna de las noticias más importantes pero incluso tenemos muchos pliegos que no las imágenes no tienen relación alguna con el texto y son de frentón clichés gigante o clichés pequeños estampas pequeñas de relleno y tampoco tiene relación con la ilustración de las noticias del pliego entonces se dan un poco diferentes diversos casos asimismo grabados hechos especialmente para algunos pliegos como a modo de ilustración son después reutilizados en otros pliegos incluso se cortan y se utiliza el personaje que aparece ahí y se utiliza como un módulo y se vuelve a ocupar en lo otro y se habla del monaguillo y son tres monaguillos entonces se corta el grabado original y se ponen dos o tres y así se usa entonces sí tiene una cualidad de ilustración pero también no siempre va dependiendo entonces bueno imagen o una imagen décima o una décima creo que podemos seguir discutiendo eso gracias última pregunta una cosita un poquito para contestarle aquí a los amigos ahí mira aquí al amigo ahí cualquier cosa que se haga con la lira popular como en Liguria yo lo encuentro súper positivo y se difunde se da a conocer y siempre le impacta a la gente esta gráfica y a los estudiantes jóvenes contestándole al amigo ahí para dónde va la lira la lira es una escuela con mucha identidad para los artistas gráficos entonces yo veo tengo contacto con todos los jóvenes estudiantes todos muy influenciados por la lira y también como se transforma también la lira en otra cosa no es para qué también ser tan apegado a la tradición sino que también va mutando y se va fusionando y entonces los jóvenes lo ocupan mucho como crónica gráfica y van relatando la actualidad y todos los artistas jóvenes gráficos estudiantes como lo puedo decir yo que están muy influenciados por la lira o sea la lira para nada muere cada vez es más popular y está cada vez más conocida y ejerce una influencia muy importante en los artistas gráficos y eso y y y a la amiga hay eso porque ahí están los artistas gráficos y están los poetas los cantores y tenemos que trabajar juntos nomás pues yo pongo los monos y otro pone los textos bueno muy brevemente quisiera agregar agradezco mucho las palabras de Micaela yo le tengo mucha admiración a ella yo soy el poeta que ella habló que descubrí la lira popular a través de un interés propio ya investigando por internet qué sé yo después me puse a componer décima empecé a hacer liras hacerme yo los dibujitos en un comienzo dibujitos nomás después empecé a a trabajar con un grabador que no lo conocí ahora hace poco y le quiero contar a Micaela que ya nos conocemos y bueno tú también lo conoces fueron a la semana pasada están mis liras en tu local ahora así que eso es lo bonito de esto para eso son estas circunstancias Charagüilla la Dani ella también me anduvo corrigiendo cositas más tiempo que yo y entonces bueno esto es lo bonito lo enriquecedor que la lira como dijo el profesor Luis ayer se empezó a valorar después de muerta pero ahora está reviviendo y está reviviendo con mucha más fuerza y eso es lo que se valora muchas gracias gracias quisiera para cerrar y agradecer una vez más este espacio tan valioso de discusión darle la palabra al profesor Rivera quien quiere cerrar evocando las palabras del artista Pedro Millar gracias si quería leer justamente lo que él escribe en 1990 que me parece que sintéticamente muestra un poco el carácter de estas imágenes que nos puso la lira popular en el imaginerio chileno dice así comillas caracteriza la imagen de la lira un intenso estímulo perceptual generado por el empleo extremadamente austero de los recursos esenciales de la axilografía el encadenamiento de las formas los llenos y los vacíos por los contornos que valoriza y conecta rigurosamente la figura y el fondo el ritmo que resuelve la antítesis de blancos y negros en fin la síntesis que compromete una inmensa participación del espectador todos estos rasgos hacen de estas imágenes algo vivo e hipnótico cierre comillas muchas gracias muchas gracias